La primera pregunta que me gustaría hacerle está relacionado a esta nueva versión que capaz de hecho que no se puede llegar a imaginar de usted, que es como juez, en una posición jerárquica como tal, juez federal, integrando al Tribunal Oral Federal, tengo entendido que, bueno, usted está esperando solamente por el llamado del presidente, el decreto del presidente. ¿Qué desafío usted espera de esa parte? ¿Cómo espera, cómo ve la situación ahí más a nivel provincial y la relación que podría llegar a tener con sus compañeros? Claro, bueno, primero de todo, buenas tardes. Lo primero que hay que tener en claro es que las políticas de esos tiempos y ya gran parte de los pasos previos a la designación para el Tribunal Oral ya se han dado un 98%, el 2% o 1% restante, para que termine este circuito, para completar este concurso, tendría que dar la firma al decreto presidencial designación. La verdad yo soy muy respetuoso de los tiempos de la política y más en la actualidad, lo cual, bueno, no, si bien hay una ansiedad por ejercer el cargo de juez del Tribunal Oral, estoy muy bien en la Fiscalía Federal, así que, bueno, eso la verdad que ayuda un montón. La función es totalmente distinta, bueno, uno como acusador tiene, si uno tiene que ser acusador a ultranse, hacer todo el tiempo, tiene la necesidad de acusar dentro del marco de una investigación penal, porque en definitiva el fiscal debe controlar la legalidad, o sea, si hay suficientes elementos para llevar a una persona a juicio y defenderlo en el juicio, en este caso el fiscal es otro, el juicio es el doctor Federico Garniel, pero si uno verifica que no existen elementos de convicción, no tiene esa necesidad de acusar, bueno, pero eso vale aclarar. El juez tiene otra función, que es analizar de un modo imparcial esa acusación que lleva a cabo el Ministerio Público. Respecto a la posibilidad de poder ejercer este cargo con mis demás colegas, porque el trabajo fiscal, si bien puede darse en equipo con el fiscal general o otro fiscal en las jurisdicciones, es un trabajo solitario, aquí, bueno, vamos a formar parte de un tribunal, en el cual también dentro de la órbita del tribunal existen juicios que se pueden llevar a cabo como una justicia provincial de modo unipersonal, como un solo juez en cada juicio. O sea, prácticamente termina siendo excepcional que tres jueces se hagan cargo de una causa, dependiendo de la complejidad y la gravedad. Bueno, los conozco a los dos, al doctor Juan Manuel Iglesias y al doctor Enrique Bosch, por diferentes ámbitos, en algunos de ellos académicos, y tengo muy buena relación. La verdad es que no me preocupa en absoluto la relación que puedan tener con ellos, uno puede tener incluso sus diferencias de criterio con cada uno, cada uno responde a una historia diferente, quizás a una forma diferente de ver el derecho, dentro del marco de lo respetable y respetuoso en el ámbito de la legalidad. Pero bueno, yo creo que va a ser un trabajo interesante. ¿Qué impronta ahora me refiero más a lo que vendría a ser Patricio Zabadini para los chaqueños en sentido no polémico, para mal, pero si no, usted se lo vio en su trabajo como fiscal más involucrado, como que en la cotidianeidad de los chaqueños, en una causa, por ejemplo, que ha sido la del perro, el atropello del perro, que se ha vuelto bastante viral en ese momento. Entonces quizás el chequeño lo relaciona más con un poco de... Bueno, él es quien se encarga de los problemas quizás más cotidianos y que realmente transmite nuestros malestares a un nivel judicial que es escuchado. En este sentido, su posición como juez, ¿cómo se desempeñaría su impronta personal, digamos? Uno tiene que ser quizás más cuidadoso que en el cargo de fiscal porque debe cuidar una cierta imparcialidad, no? Una imparcialidad plena. El cargo de fiscal yo creo que permite poder... Yendo al caso del perro que usted cita y haciendo un poquito de viaje al pasado, realmente lo que me llevó a mí a hacer esa denuncia no fue porque yo era fiscal, era porque quizás una cierta indignación por las imágenes y por ver que no estaba ocurriendo nada en esa situación y lo peor que nos puede pasar es esto que se denomina la banalidad del mal, tomar ciertas actitudes o hechos o sucesos como cotidiano y como aceptable y es una forma, si se quiere, de tamizar y de cimentar o solidificar algo que después termina siendo costumbre y lo peor que nos puede pasar es que eso termine siendo normal. Y al ver esa situación, ese video, la verdad que chocó demasiado con el remedio que me quedó, más allá de que no puedo investir en una causa así, por una cuestión de competencia, es presentar una denuncia como la puede haber presentado cualquier ciudadano. Yo creo que ha avanzado en el último tiempo una sensibilidad, existe mayor sensibilidad con estas cuestiones del derecho animal, el derecho a los animales, el medio ambiente, que creo que debería incitarnos a preocuparnos un poco más porque es, en definitiva, es la verdadera herencia, es que vamos a dejar, no a nuestros hijos, a nuestros parientes, sino al mundo entero, qué discusión hay sobre la tala de árboles, sobre el comercio ilegal, de Palo Santo, por tirar solamente un ejemplo. y son temas que creo que tendría que incitar a la sociedad a preocuparse más. Hablando de preocupación de los jueces, de los cargos jerárquicos, quizás, por ejemplo, remontándonos a la Cámara de Apelaciones, y acá a nivel local, hubo un pedido suyo alguna vez a la Cámara de Apelaciones justamente respecto a la causa del todo por dos pesos, si se acuerdan, la resolución del juez Mianovich, que había ordenado la liberación de algunos involucrados y demás, usted había ordenado la anulación, no ordenado, había solicitado que se revea esa resolución. ¿Cuál es su trabajo, cómo considera que es su trabajo a nivel fiscal, en una causa tan delicada como esa, cómo es que usted termina con la determinación de decir, yo creo que acá hay algo, acá hay algo, acá esta resolución que dio el juez no comparto, y me parece que definitivamente en esta causa hay un agujero negro, hay un agujero gris que se debe rever, ¿y en qué quedó eso? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, concretamente esa es una causa que nace en la oscurición del juzgado de Quilmes en Provincia de Buenos Aires, en el cual, se declara incompetente para que ciertas maniobras ya sea de contrabando y de evasión tributaria se investiguen por una cuestión de domicilio fiscal y demás elementos aquí en la oscurición. Es una causa muy compleja, estamos hablando de mucha documentación que se secuestra en un momento, lamentamos quizás que nos hayan derivado esa causa ya iniciada, porque tener este escenario en el marco de un expediente por ahí nos impide que los primeros momentos en el marco de una investigación nosotros podamos contar con elementos quizás que obviamente en este momento nos lleve una causa ya si se quiere pre-construida o construida construida en un buen sentido iniciada por la prevención en Quilmes. Nosotros como Ministerio Público vimos que hubo una resolución apresurada del juez con argumentos jurídicos incluso marcando contradicciones en el mismo fallo del juez que no en el material concretamente la pericia y que todavía estaban pendientes de realizar para que luego posteriormente ahora en las últimas horas la Cámara nos ha hecho lugar al recurso y ha ordenado al juez dictar una nueva resolución conforme a parcialmente nuestro pedido que es no quiero caer en tenecito pero una cuestión vinculada con la pericia una valoración quizás más profunda de elementos de la pericia en su momento ocurrió una situación en la Fiscalía en la cual una persona mencionaba tener la información que el juez había decidido eso y la verdad que no no había notificación de las partes lo cual nos llamó la atención e hizo un pedido a la Cámara para que se investigue esa situación eso como una cuestión colateral del expediente ahora bueno hay un nuevo fallo eso no quiere decir que ahora que me lleva a mi tomar una determinación la determinación o el pedido que hago no quiere decir que lo tengo la verdad no es que la verdad es la mía en contra del resto o sea soy el amo de la verdad la verdad se construye luego de un juicio oral público donde hay elementos suficientes como para decir bueno esta es la tesis del Ministerio Público en la cual el defensor tiene elementos para contradecir esa tesis el juez libre de prejuicios mediante lo que se le presentó en el juicio poder dictar una sentencia nada más es una cuestión material pero sí formal la instrucción es una etapa preparatoria eso tampoco voy a negar que como dicen parte de la doctrina procesal es que existe una pena de proceso el estigma de estar sometido al proceso bueno eso es eso es real entonces uno intenta compensar o aminorar ese estigma pero bueno no es el mismo estigma que tienen personas del sector vulnerable que a personas que pertenecen al sector de la delincuencia económica ¿y ahora en qué quedó la causa? la causa si en trámite la Cámara Federal ha dictado este fallo y veremos qué resolución toma el juez al respecto pero bueno la investigación continúa como cualquier otra bueno en mayo del año pasado usted ha dado una entrevista en la cual hablaba mucho de este tipo de noticias de un tipo de noticias que tapaba a otra por una cuestión de gravedad y demás y así sucesivamente se construían noticias que la sociedad eventualmente terminaba olvidando otras ¿no? haciendo un poco este retroceso al pasado ¿usted cree que la sociedad se ha olvidado de alguna en específica que debería estar tomando un poco más relevancia? yo no me atrevería a ponerme al lugar de la sociedad no soy nadie para juzgar qué está pensando la verdad que aparte es difícil de medir simplemente hay que reconocer que la conciencia o que la sociedad tenga conciencia de situaciones electivas también en gran medida más allá de la comunicación que tenemos que dar jueces y fiscales que no es la misma que hace 20 años antes había que pedir una audiencia a un juez o fiscal para que le diera entrevista con suerte nos lo tenemos nosotros obligados mucho más estando en deuda con la sociedad en publicar y revelar y explicar a la sociedad qué está ocurriendo en las causas sí sin lugar a duda y esto ha ayudado mucho como virtud como defecto la revolución tecnológica y el surgimiento de canales de noticias de 24 horas antes un noticiero en los 90 ustedes son muy chicos yo era chico imagínense eran noticieros que había al mediodía y a la noche y nada más ahora hay canales de noticias de 24 horas y se necesita es la misma noticia que se explica durante las 24 horas y una va tapando o sea el ritmo vertiginoso que ha tomado la comunicación yo creo que ha conspirado con esto de decir bueno ahora ¿quién está hablando del caso Báez Sosa por ejemplo? ¿se sigue hablando? sí, se sigue hablando pero con ese ritmo vertiginoso y la furia con la cual medios de comunicación han informado sobre el caso Báez Sosa ahora en horas y surge otra noticia ahora surge la noticia en buena bienvenida de una mujer policía que intempestivamente fue ultimada con su propia arma inexplicablemente por una persona en la vida pública y esa noticia después va a ser tapada por otra yo creo que es el ritmo vertiginoso en el que vimos y sin lugar a dudas el auge de las redes sociales que se necesita una noticia y una noticia de gran impacto después tiene se crea el escenario posterior de otra noticia que cause el mismo impacto o más impacto y así uno va subiendo la vara de impacto que noticia impacta más en la sociedad yo creo que eso va conspirando con decir bueno che ¿se acuerdan de tal caso? bueno ¿qué pasó? ya que me tocó el tema de Báez Sosa ¿qué le pareció la sentencia es muy difícil opinar sin ser parte del expediente la verdad es que me han pedido por ahí opinión sobre esto y quiero ser respetuoso sí a grandes rasgos bueno más allá de que tengo entendido que el abogado creyente pidió penas perpetuas para todos en una mirada netamente jurídica podría decirles que quizás con matices algunos sí y otros no habría que ver bien ahí el aporte que cada uno ha hecho sin lugar a dudas hay dos personas que como mínimo como mínimo un homicidio simple discutiría mucho el homicidio en riña pero bueno se le ha atribuido la pena creo que por un concurso permitió dos más personas no sé si alegocía también de los últimos que pegaron o los únicos que pegaron pero bueno esto está sujeto a una casación que el se sentiría acomodando esa opinión más desde un punto de vista ciudadano como ciudadano lo que pasa es que es muy difícil o sea no puedo tener una personalidad esquizófrica más todo sobre el tema el tema este de los braggers creo que la violencia es cargada si igual tengo amigos de rugby que no son así yo creo que eso fue un exceso son personas que juegan a rugby que son criminales ese sería el título no no rugby son rugby estigmatización si hay jugadores de fútbol también que son peores o sea la verdad que estigmatizar por más de que el rugby no es un deporte preferido mío pero creo que fue un exceso estigmatizar el deporte el deporte no tiene nada que ver son personas que bueno también juegan un deporte rudo pero eso no lo hace criminales o eso no es un agravante para tener en cuenta trayendo un poco a la actualidad no solo en nuestra provincia sino también en lo que es Rosario el tema del narcotráfico y lo que es la unión con las fuerzas ¿cuál cree que es el vínculo que hay y por qué se sigue grabando? yo lo que creo es que de la poca información a la que cuento y por eso pido las disculpas por ahí si la mirada es sesgada en el último año a nivel nacional hubo al menos no pude encontrar índices públicos de tasas de homicidio cada 100.000 habitantes según el sector del país yo creo que Rosario es la clave en el sentido que no es un no es un mal la violencia de Rosario no es trasladable a todo el país obviamente el conurbano tendrá su realidad con el conurbano bonaerense la ciudad de resistencia o la provincia del Chaco tendrá su su propia realidad sería interesante que se lo dije a unos colegas suyos que universidades públicas se comprometan a algún proyecto o que el gobierno o alguna institución los convoque para hacer un trabajo no de mapa del delito para estigmatizar zonas del delito sí obviamente para ocuparse en materia de seguridad sin dudas pero sí como para tener un diagnóstico para decir bueno operemos sobre acá el problema es este el problema de páncreas el problema de hígado si sin lugar a dudas lo repito el problema del narcotráfico no puede tener esa incidencia si no hay una participación por acción o por omisión del Estado y a las pruebas me remito sin ir a Rosario tenemos un fenómeno acá local y en el interior al cual estamos llevando a cabo investigaciones sobre el tema lo cual es transversal atravesa no solamente el sector del poder judicial sino de las fuerzas lo loable es que de esta investigación participaron las mismas fuerzas que se fueron involucradas que fueron involucradas no es que gendarmería está involucrada o policía de la provincia del Chaco está involucrada en el narcotráfico sino parte un sector espero así minúsculo de la provincia de la provincia del Chaco gendarmería en maniobras de narcotráfico y es la misma fuerza la que con sus anticuerpos empieza a investigarse a sí mismo algo realmente en un ámbito corporativo ni que hablar la justicia como es la fuerza de seguridad para mí loable yo creo que Rosario se agravó esa situación es una situación de hace 10 20 años que es forma parte de permitir que las fuerzas de seguridad se autorregulan tengan sus propias cajas en su momento bueno la caja era en cierta parte de la provincia de Buenos Aires lo que se denominó la maldita policía en los años 90 el sector de bueno de ventas de desarmaderos de autos en cada cada sector o cada ámbito tiene su propio fenómeno criminógeno si una invitación también a profundizar un estudio de campo sobre el tema sería qué tanto incidió la pandemia en esto ¿sí? ¿ha contribuido la pandemia a profundizar esta situación de agravamiento de incidencia de narcotráfico en la zona? lo planteo como pregunta preguntas que por ahí se van a la respuesta pero habría que hacerle un estudio en lo que respecta a la provincia no sé si esto me permite no veo índices de violencia vinculados per se a narcotráfico un fenómeno de delincuencia callejera que tiene que ver con sin lugar a dudas sectores vulnerables no que los pobres salen a robar o que salen a matar sino que hay un sector vulnerable que es permeable a esto ¿cree que tiene que ver con los problemas económicos que atravesamos en el país? en general en general sí ¿por qué digo general? porque cuestiones económicas no solamente tienen que ver con la pérdida de trabajo pérdida de cultura una presencia evidente de la anomia decir bueno hay impunidad y esa sensación de impunidad es generalizada te puedo cortar la calle te puedo robar y puedo cruzar un semáforo en rojo puedo andar sin luz en moto y hacer lo que quiero andar en contramano esa sensación general de anomia no ayuda de impunidad de que no hay consecuencias no hay responsabilidad por las consecuencias eso sin lugar a dudas contribuye y eso sin lugar a dudas no tiene que ver con una cuestión de clase social esto va desde la clase alta hasta la clase baja hay una sensación de que cualquiera puede decir cualquier cosa y puede hacer cualquier cosa sin ninguna consecuencia realmente es una apreciación personal este tipo de vínculos que usted habla entre las fuerzas ya hubo supo haber un momento en el que las propias desde las propias fiscalías antidrogas hablaban de la falta de comunicación la falta de acción en conjunto entre las propias fuerzas de seguridad o por ahí los vínculos entre las fiscalías y los juzgados ¿cómo ve la situación acá en Chaco y qué relación tiene con el narcotráfico? ¿va empeorando la situación? ¿tiene índices de mejora? bueno los índices de narcomonoedos yo no los tengo porque realmente no es una no quiero decir una palabra bastante rústica pero es de competencia de narcomonoedos sí en el último tiempo y esto hay que aclararlo la ministra de seguridad junto con el gobernador han conformado mesas interdisciplinarias entre la justicia provincial y la justicia penal bueno se hizo en este último tiempo que no pude participar pero bueno constantemente están elaborando proyectos para una convivencia y mayor comunicación eso hay que destacar entre la justicia provincial fueron arcomonoedos y nosotros pero bueno hay provincias que tienen un aceitado contacto o salta por ejemplo entre ambas jurisdicciones y otras no la verdad que por ahí es muy bueno ceder a los sesgos personales para después del bienestar de la comunidad al último tiempo con estas causas que han involucrado a un personal dentro de la fiscalía narcomonoedos obviamente con el procurador de la provincia ha tenido contactos en un intercambio de información la verdad que en ese sentido tengo una muy buena relación con el procurador cantero y en cierto modo también se me gustó muy abierto a la colaboración sin dudas ahora ayer renunció la jueza Laura Varela del juzgado número 5 y acerca de estas renuncias que se asemejan con la jubilación y demás hubo una polémica hace un par de meses por las jubilaciones de los magistrados cuando llegasen a los 70 años si deberían jubilarse o si deberían renunciar usted teniendo en cuenta considerando que podría que ya estaría cerca de integrar alguno de sus cargos ¿cómo ve esa situación? ¿considera que a los 70 años un juez debería volver a concursar sí o sí 70 años es muy grande yo creo se tendría que ir a los 65 o 60 años a ver volviendo al ritmo vertiginoso del siendo consciente que también voy a cumplir 60 años por no decir que este llega a los 60 años así no mirá pensándolo bien me quedo hasta los 100 ¿cómo ves? no no esto lo voy a seguir sosteniendo y obviamente esto queda grabado sé que no resisto el archivo pero voy a tratar de resistir en él no no yo creo que necesitábamos un aire fresco de parte esto va cambiando la cabeza de las generaciones que nos siguen va cambiando muy rápido hablamos de milenias centenias ya la verdad me perdí el derecho ha cambiado la forma de ver el derecho ha cambiado yo creo que es saludable comparto el voto de la doctora Prato en su momento en un caso concreto que es el de la doctora Riera o sea se tiene que rendir un nuevo concurso y ese concurso tiene que rendir todos no la doctora Riera o quien está haciendo entonces lo puedo opinar porque no formo parte del expediente ni lo puedo opinar como un ciudadano como una persona como un magistrado que vea afuera pero yo en ese sentido me parece lo hable el voto de la doctora Prato lo cual bueno lo leí claro muy claro y el concurso tiene que rendir todos o sea no se le puede dar incluso la doctora Riera correría con ventaja porque ella es un cargo que lo viene ejerciendo o sea no veo el impedimento que puedan participar jóvenes según la constitución realmente desconozco no recuerdo a partir de qué edad se puede ser juez o fiscal en la provincia pero sí porque me parece saludable ¿el retiro obligatorio entonces? ¿70 años? sí y sí bueno con la posibilidad de participar en un nuevo concurso obviamente con la posibilidad de participar en un nuevo concurso abierto sin lugar a dudas trayéndolo a otro tema de actualidad relacionado a los movimientos sociales bueno en nuestras últimas horas tuvimos un nuevo piquetazo lo que lo denominan a nivel nacional no solamente en lo que es la capital del país sino también acá en las mediaciones del centro de resistencia porque cree que también está vinculado a la inseguridad o lo veo como mucho más aislado bueno la cuestión de la protesta social me gustaría llamarlo protesta social porque por ahí el piquete o sea si determinado sector o sea lo que fue el corte de rutas del campo no fue piquete fue un lockout patronal evidentemente sin perjuicio que se enoje la verdad que no no viene el caso pero o sea o es piquete todo o es piquete nada protesta social para quedar bien con los dos sectores sin lugar a dudas que hay una en los últimos 20 años sobre todo sobre la crisis después de la crisis del 2001 que empezó a tener auge terminó siendo una institución el cortar la calle y ese es el problema puede haber una tolerancia se quiere un tiempo determinado una forma de decir bueno vamos a otorgar ciertos beneficios o asignaciones pero de modo provisorio de forma provisorio para decir bueno este es un programa de trabajo para sacar a la gente de la indigencia o la pobreza y para que forme parte de la masa la obra ¿cuál es el problema al último tiempo? la moneda la moneda yo creo la crisis monetaria empezó a si se quiere empeorar la situación es una cuestión de perogrullo y ahora el dinero no alcanza y encima traemos un problema postergado hace 20 años entonces y eso sumado a la gran conflictividad que produce que le corten una calle nosotros la postura de la Fiscalía Federal en lo que es materia de cortes de rutas nacionales porque nosotros no somos competentes en lo que es corte de calle de plaza hablé en su momento con Ernesto Escalia que estaba un presidente de la Cámara de Comercio porque no una reunión la verdad que muy preocupados por lo que ocurría en el centro la postura de la Fiscalía siempre fue pedir el desalojo con el respeto de la integridad de las personas a desalojar y las personas que van a desalojar pero bueno después ya es una materia que es competencia del juez pero más allá de eso la policía no necesita una orden de desalojo porque es un delito en flagrancia es como si alguien está robando el supermercado de acá enfrente y un policía lo está viendo lo están robando no va a estar pidiendo la orden al juez para detener no va a detenerlo porque tiene la facultad la potestad de hacer cesar el delito bueno lo mismo ocurre con el piquito necesitan la orden judicial debe proceder obviamente con comunicación a la autoridad judicial pero bueno eso desde el punto de vista jurídico hay una realidad social que no se calma con esto es como la barba uno va a desalojar en la plaza y después bueno al otro día lo van a tener porque la crisis está eso es evidente sí me gustaría hacer una disección dentro de lo que es la protesta social y quiénes son los vivos que se quedan en el camino con parte de los beneficios eso es otra cosa eso ya sí forma parte de un aspecto si se quiere colateral o ajeno a la crisis o a la protesta en sí quienes usan criaturas o madres jóvenes para como fuerza de choque para para un reclamo eso la verdad que es un no es de ahora viene de hace años y yo creo que ahí está la cuestión y otra cosa como solución política si la solución política va a ser molerlos a palos como política de gobierno la verdad que es una política muy reduccionista no podemos construir a través de palos y sangre creo que nos costó muchísimo eso en los últimos 40 años después de recuperar la democracia obviamente es una deuda la democracia sin dudas la democracia sigue siendo mal sí el mal menor porque todavía nos falta muchísimo por evolucionar en la historia de los pueblos ya bueno 2022 recuperar la democracia hace cuanto 40 años venimos bien son 40 años de ininterrumpidos de democracia lo cual la historia de nuestro país es mucho pero bueno yo entiendo las plataformas políticas sobre todo antisistemas liberales la verdad que por ponerle un nombre liberales en qué sentido son liberales quizás en lo económico pero bueno a la hora de lo económico sería interesante ver qué proyecto tienen para los excluidos gobernar un país con 40% de pobres excluyendo a esos pobres y se va a hacer difícil la gobernabilidad independientemente de la cuestión de legitimidad que puede llegar a tener un gobierno o la corta legitimidad porque hay una ansiedad una impaciencia social evidente me habla de las bueno de estas ideas de libertarios o de gobernabilidad y en ese sentido quiero hacer un poco de hincapié sigamos más a las ideas nacionales teniendo en cuenta y relacionándolo con los problemas las polémicas por ejemplo con la corte suprema es un hilo muy fino entre lo que la corte considera quizás válido para resolver y lo que la política considera válido y en qué manera cuál es su posición al respecto teniendo en cuenta por ejemplo que se haya avanzado en la comisión de juicio político en diputados ¿cómo ves todo este tema? obviamente lo estoy tocando muy de lejos porque no estoy en las cuestiones de las denuncias pero sé que son muchas lo único que puedo decir es que bueno es muy difícil la convivencia democrática si no hay un respeto entre los poderes el poder judicial juzga la leche el poder ejecutivo tiene el poder si quiere todos tienen su poder de policía la constitucionalidad la ley el poder judicial el poder legislativo crea las leyes también tiene el mecanismo de juicio político y el poder judicial tiene el poder de veto o sea cada uno tiene el control mutuo después hay tensiones y el poder judicial debe ser contramayoritario o sea hacer un control aún en contra de si se quiere un poder que fue llevado allí por el voto popular o sea son concepciones bastante técnicas interesantes para profundizar en otro momento o si el poder judicial debe seguir una línea si se quiere de gobierno conforme a la mayoría por ejemplo basándonos en la presidencia ahora del consejo de la magistratura que está a cargo del presidente de la corte suprema algo que se ha dado vuelta ahora en los últimos meses y que hace rato o hace bastantes años que era diferente si bueno ese obviamente llama la atención que haya demorado tanto tiempo un expediente y recién ahora se edita un fallo eso si la verdad que es cuestionable como también es cuestionable que a determinados jueces que donde hay intereses directos e indirectos o determinados magistrados nos aparte eso bueno llama la atención pero es difícil tomar partido en cuestiones tan antagónicas hoy es difícil marcar un gris si bueno matices siempre por acción o omisión uno está en algún lugar de la grieta yo creo que es un desafío para nosotros empezar a marcar los matices o a aportar un mayor acceso a la información si quiere una actitud reflexiva sobre las cosas sobre la información en este sentido bueno forma parte del escenario político actual que yo creo que se va a incrementar porque es un año electoral en lo cual bueno el gobierno como agenda hoy tiene la cuestión de la Corte Suprema de ley de ferenda o el deber de ser serían otros temas y posiblemente como dice la agenda del gobierno y el gobierno quien tendrá su propia agenda y la sociedad tendrá su forma de juzgar esa agenda mediante el voto popular sea quien sea el partido y si hablamos de ambiciones donde se colocaría usted rascaló ahora a una posición de juez le gustaría por ejemplo integrar dentro de unos años el Superior Tribunal y más adelante quizás por qué no un chaqueño en la Corte Suprema mire la palabra escalamiento suena es muy rústica por qué le digo porque nunca pensé que iba a ser fiscal o sea las circunstancias quizás algunas situaciones particulares me llevaron a ser fiscal yo me imaginaba ser un defensor defensor penal así no sé me imaginaba ser defensas penales defensas incluso en delincuencia económica pues es un lugar donde siempre me gusta investigar pero no hoy me di cuenta que tengo un gran amor que es la fiscalía el tribunal oral no sé qué me espera yo creo que es un paso más no tomarlo como un ascenso ni como un descenso es un desafío y la verdad que no no quiero subestimar ni sobreestimar el destino trato de no pensar o sea qué es la vida aquella aquello que vamos proyectando mientras va transcurriendo la misma trato de no de no ocuparme del futuro sino del hoy y en base a eso hacer una trato de ser lo más pragmático posible también por ahí ser víctima víctima de muchas convicciones me han llevado muchas decepciones pragmático dentro de lo sano pero bueno hoy soy fiscal y el día de mañana seré juez y traté de dar daré todo lo que pueda en dicha función es una función pública es una función pública que puede ter libre de aquí industria 13 sólo e eso